en el área metropolitana de los cuales 1169 fueron en medellín en todo el valle de aburrá la policía impuso 156 comparendos por ley seca 73 por riña y 89 personas fueron trasladadas al centro transitorio de protección más de 100 personas fueron capturadas o sancionadas con comparendo por estar realizando actividades de fiestas o actividades de fiestas clandestinas en total 333 fiestas fueron intervenidas por la policía metropolitana 171 en lugares públicos y 162 en lugares privados sólo en cuatro de estas reuniones fueron sorprendidas 116 personas en otros municipios del departamento fueron 304 las personas sancionadas por violar el alimento preventivo el toque queda fueron sancionados 229 personas por bebidas embriagantes violar la ley seca fueron 11 personas aglomeración de personas 15 durante el fin de semana se recibieron 51 mil 5 llamadas al 123 las autoridades atendieron 278 casos de riñas 231 casos por violencia intrafamiliar y 5687 llamadas por perturbación de la tranquilidad en su mayoría por música a alto volumen